Carnaval restringido. El tradicional encuentro se ve empañado por la pandemia del coronavirus. El jueves de Comadre da paso al carnaval con toda su fuerza, aunque este año todo será diferente. Atentos a las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia. Días atrás, el gobierno provincial dispuso medidas para limitar los festejos, la capacidad de personas en eventos y controles rigurosos para evitar el traslado interjuridiccional. El ministro de Seguridad lo anunciaba en una conferencia. Para carnaval se va a restringir la circulación en todo el territorio provincial desde el jueves 11 al martes 16 de febrero. Es decir, que no se puede circular entre localidades. Más allá de las disposiciones y normas emitidas, apelamos a la responsabilidad social e individual de todos los ciudadanos, al autocuidado y a seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria, entendiendo que con ello podremos seguir realizando la mayor parte de las actividades que esta nueva normalidad nos permite. Por último, recordar siempre usar barbijo, mantener el distanciamiento social, el lavado permanente de manos y en esta época tan particular para nuestra provincia, no compartir vasos. Las inquietudes de quienes se encuentran involucrados en la tradicional celebración se hicieron eco inmediatamente. Se toman medidas en el gobierno provincial y no hacen participar a los sectores que van a terminar afectando con sus decisiones. Porque, a ver, nosotros tenemos entendido que las normas de bioseguridad y de distanciamiento se están cumpliendo. En la Quiaca, en San Salvador, en los valles, en todos lados. Se están cumpliendo. A veces no se entiende algunas disposiciones, porque estamos trabajando, pensando, hablando del turismo, del movimiento interno y además el externo, el que nos visita. Yo entiendo que tiene que haber muchos cuidados, somos conscientes de eso. No solamente el cuidado de parte nuestra, sino de la sociedad en general, del consumidor en sí, del empresario gastronómico, más allá de que nos encontramos en una situación difícil, y cuanto más complejas son las situaciones, requiere de disposiciones más eficientes, pero no solamente en el tema del cuidado al no contagio, sino el cuidado en general de la economía, de la salud, de todas estas cosas. Habiendo recibido directivas del personal policial, de la regional 7 y del gobierno, donde nos dan a conocer el nuevo decreto, que podemos tan solo trabajar con una capacidad de 300 personas. Dolorosamente tenemos que informar que lo vamos a suspender, porque nos vemos limitados a 300 personas y nosotros ya teníamos ya armado este evento antes de que salga este decreto, que el señor gobernador nos pone en conocimiento y tenemos que cumplirlo. Entonces vamos a proceder a reintegrar todo el dinero que se ha recaudado en la venta de entrada a toda la gente que ha confiado en nuestro trabajo. Incluso sorpresivas decisiones daban cuenta del radical cambio que tendría que atravesar este carnaval. Pese a que las reuniones entre autoridades municipales, provinciales y comparsas, que se vienen realizando desde octubre, recién este martes por la tarde, se comunicó que Humahuaca no realizará su tradicional carnaval. Hemos tenido, en el caso de Humahuaca, reunión con la referente de las distintas comparsas, pequeñas o grandes, del interior de la misma ciudad. Hemos tomado, digamos, a las comunidades también y hay acta labrada, la cual se pedía no al carnaval, sí a la vida, las comparsas. Por otro lado, el Consejo de Llegrante hizo una declaración, no al alboroso humahuacaño, no al carnaval. O sea, eso, digamos, en el marco del carnaval, la gente sabe y avisamos a cada una que viene que no va a haber eso de las invitaciones, no va a haber los bailes, no va a haber el viejo de la calle, está planificado para, digamos, cuidarnos entre todos. O sea, priorizando la vida es lo más importante. Y ayer, justamente, en hora de la tarde, la señora Iskene de Comparte Gabinete, y con todos los representantes de la Comparta, es Cipulano, este es el primer municipio que dijo no al carnaval por humahuaca. Otro anuncio que generoso sobra en sectores como el gastronómico y de actividades transversales al turismo, aunque desde el municipio aseguraron que las reservas están completas. ¿Por qué se decide tener restricciones para el norte cuando las áreas turísticas del norte de Jujuy son de las más afectadas económicamente? Esa gente siempre vivió, el mayor ingreso lo tenían de los europeos y de los porteños que venían de vacaciones. Ahora bien, esa gente no va a volver por mucho tiempo. Hay que fomentar el turismo interno de los propios jujeños. Y estas restricciones lo que hacen es impedir el comercio y el turismo en el norte de Jujuy. A pesar de la calamidad que implica un carnaval con tantas restricciones, el impacto económico y el prejuicio laboral, las comadres celebran hoy su día de una manera inédita, con un virus aún viviendo entre nosotros y la obligación de seguir cuidándonos. Lo harán unidas por un lazo de cariño y de acuerdo a lo dispuesto, se reunirán y rendirán tributo a la amistad. Este año nos tocó, por asunto este del virus, no poder festejar como corresponde, como todos los años, el desentierro, las invitaciones durante la semana y el... Bueno, hay que acatarse directamente para tratar de protegernos, proteger a nuestros simpatizantes. Todos pasamos, tuvimos algún familiar muerto, alguna amistad que haya tenido. Tuvo el virus y ya no está con nosotros, justamente es por el bien de nosotros mismos.